Ay, yo sé que algún día seré alguien, mi marido. Señorita. Tranquilo, man, pues déjame ver qué quiere decir en esta ronda. ¿Quiere que le limpie sus zapatos? No sé. ¡Mira lo que le hiciste a mi zapato! Ni siquiera eso sabes hacer bien y eso es lo único que haces, muchacho inservible. Solo porque tienen dinero, piensa que pueden tratar mal a los demás. ¿Otra vez tú? Gente como tú no debería de estar aquí. ¡Deja mi cartera! Tómesela, devuelvo. Mejor dámela antes de que me la robes. Yo no robo, yo trabajo. Ay, mira, eso me la ensuciaste con tus sucias manos. No! 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 No, no, no. ¿Qué haces, niña pobre? Que vienes a molestarme, déjame en paz. ¡Qué mala eres! ¿Para qué estudias si nunca vas a hacer nada en la vida? Porque es pobre. Manfred, ¿estás seguro que aquí te marca la ubicación de mi amiga, niña? Sí, aquí marca, señorita. Ah, ok. Entonces espérame en el auto. ¿Ya regreso? Como diga, patrón. ¿Por qué me solpaste si yo fui mala contigo? Porque hay algo en la vida que a mí me han enseñado. Que hay que hacer el bien y tratar a los demás por igual. Tienes mucha razón. Me acabas de dar una gran lección. Comprendo que todos debemos de ser tratados por igual, sin importar nuestra condición social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!